Tu horóscopo personal de hoy, martes. Aries, entra en un nuevo periodo en tu vida donde sabrás exactamente lo que deseas y hacia dónde dirigir todas tus energías para que todo te resulte exitoso. Estarás hoy mucho más consciente de tus acciones y estarás más responsable. Tus números de suerte son el 11, el 32 y el 15. Tauro, evita imponer tu criterio durante el día de hoy. Tu opinión será respetada y tomada en consideración siempre y cuando no trates de ir en contra de la corriente. Enfrentarás situaciones difíciles, pero no imposibles de resolver. Tus números de suerte son el 30, el 17 y el 12. Géminis, todavía estás a tiempo de volver a poner en marcha las resoluciones o promesas que tú misma te hiciste hace algún tiempo atrás y que aún no has cumplido. Proyecta al mundo todas esas energías y toda esa creatividad que vive en ti. Satúrate de pensamientos positivos. Y tus números de suerte son el 35, el 18 y el 2. Cáncer, estarás hoy muy poderosa. Actúan según tus principios. Hablas menos, haz más. Comparte tus logros con aquellos que te quieren y te respetan. Ven dirección ascendente en busca de tu seguridad en el amor, en tus estudios y económica. Tus números de suerte son el 5, el 10 y el 33. Leo, no te comprometas en nada que no puedas cumplir o que puedas ocuparte demasiado tiempo. Reserve espacio para ti, ya que tú eres muy importante. Reconoce errores del pasado y corriges los mismos para que puedas alcanzar la estabilidad que tú tanto necesitas en el amor y en los estudios. Tus números de suerte son el 6, el 25 y el 14. Virgo, adáctate al momento actual y no vayas tan deprisa. Lo que resultó ser todo un éxito en el pasado podría ser un gran fracaso en tu momento presente. No sigas repitiendo lo mismo y cambia para tu bien. Encontrarás hoy quien te dé la razón y quien te la quite. Tus números de suerte son el 17, el 44 y el 21. Libra, magnífico día para ponerte al día en todos estos proyectos que tú tienes pendiente y comenzar a darle forma a los mismos. Tu energía mental se manifiesta como nunca antes, por lo que tu creatividad no tendrá límites. Prueba tu suerte. Lánzate en nuevos proyectos. Pide, exige. Tus números de suerte son el 32, el 19 y el 45. Scorpion, no caigas en las redes de la manipulación. Esa persona que aparenta dulzura solo pretende aprovecharse de ti. Di tus verdades si te sientes molesta por algo o por alguien. No te calles, aquello que podría perjudicarte en tu vida sentimental o en tu estudio o salud. Tus números de suerte son el 15, el 8 y el 13. Sagitario, no exijas tanto en lo relacionado a asuntos de amor. Muy pronto comprenderás que has estado viviendo en un mundo muy pequeño que tú misma has creado. Deja ir el pasado y abre paso a tu futuro. Ten bien presente que el amor solo puede crecer cuando lo damos con todo el alma. Y tus números de suerte son el 22, el 8 y el 19. Capricornio, toma una vez más las riendas de tu vida. Y comienzas a llevar a cabo todos esos cambios que tú tienes planificado desde hace algún tiempo. Hoy tienes el visto bueno de las estrellas para explorar, para inventar, para crear. Ven, busca de nuevas alternativas en tu área de estudio, de amor y de trabajo. Tus números de suerte son el 12, el 50 y el 3. Acuario, no te detengas en el tiempo y crea hoy mismo las vías o el camino que te conducen directamente a la felicidad. Cultiva tu espíritu para que puedas disfrutar de esa paz espiritual que siempre has anhelado. No manches con negatividades la pureza de tus pensamientos. Tus números de suerte son el 24, el 13 y el 10. Las estrellas arrojan su luz en el lado oscuro de tu vida para que puedas salir adelante en asuntos relacionados con el dinero, con el amor, con el estudio. Vencerás retos y ganarás grandes batallas en el área del amor, del trabajo y la profección. Busca estabilizar tu situación en tu estudio y también financieramente. Tus números de suerte son el 6, el 31 y el 28. Recuerden, suscríbanse en mi YouTube, José Canalda. Así es que ya lo saben, compártalo en sus redes sociales. Pongo en Facebook. Hasta mañana, si Dios quiere.